El concepto de cuidado, sin embargo, es un concepto mucho más amplio que el concepto de atención puramente a los estados deficitarios de enfermedad o de dependencia. La economía feminista se ha dedicado bastante y se dedica bastante al tema de la economía de los cuidados. De alguna manera, una forma alternativa de hacer la valoración económica de las actividades que hacemos cotidianamente. Y desde la economía feminista se definen los cuidados como aquellas actividades de mantenimiento y sostenimiento de la vida. Es decir, que no estamos hablando solamente del cuidado a una enfermedad concreta, sino que estamos hablando de todo lo que hacemos para mantener la vida. Como podéis comprender, son actividades de muy distinto tipo, muy extensas y cuyos límites son a veces difíciles de marcar. Pero conviene no perder de vista que cuando hablamos de cuidados estamos hablando de una amplia gama de tareas, de actividades. Ahora veremos también otro tipo de cosas que hacemos relacionadas con los cuidados, que tienen que ver con cómo mantenemos la vida humana. Sin esos cuidados sería imposible, digámoslo así, mantener la economía que se llama productiva. Es decir, no podríamos estar en el mercado laboral si no tenemos asegurados esos cuidados del ámbito llamado reproductivo que mantienen la vida. Y eso lo sabemos cuando, digamos, alguno de los pilares que sostienen esos cuidados falla. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, nuestra incorporación al mercado laboral resulta imposible o muy difícil. Entonces, estamos ante una serie de actividades que sostienen también la economía productiva, pero, sin embargo, que no se ven.